Que tal amigos de Carpintero Vlogs, sean bienvenidos al tip de la semana Hoy en esta ocasión vamos a aprender a hacer una herramienta que es muy fácil de hacer manualmente Me estoy refiriendo al famoso borracho, una herramienta que es muy necesaria amigos en cualquier tipo de carpintería Y solamente necesitamos lo que es una lata de atún, un trapo viejo y eso si mucho pero mucho petróleo Y pues amigos vamos rápido a comenzar este tip de la semana Y sean bienvenidos, espero que pongan mucha atención ya que es muy sencillo y muy fácil de hacer Pues amigos ya comenzamos, como les decía lo único que necesitamos es una simple y sencilla lata de atún Eso si amigos te voy a recomendar que le quites lo que es la grasa del atún En este caso si la puedes lavar o si te encuentras en tu taller dale una pasada con el mismo acerrín y queda listo para usarse Pues si necesitamos una pequeña lata, vamos a necesitar el trapo amigos Esto es muy sencillo de hacer, simplemente lo que tenemos que hacer amigos es hacer Darle una forma a este trapo viejo de modo que nos quede una parte lisa en la parte de aquí arriba Y la vamos a meter a presión, la vamos a meter a presión de modo que nos quede lo más apretado que se pueda Irla moldeando también a como sientamos que queda acolchonado Lo que si te voy a recomendar que pongas mucha atención es en esta parte que está ovalada Nunca la vais a dejar completamente al ras porque puedes dañar el filo de tu cuchilla con las orillas de la lata Siempre es recomendable amigos que lo dejes más allá de lo que es la lata del filo Para que te quede acolchonado la parte de arriba para que tu cepillo pueda lubricar correctamente Sin que se dañe el filo en las orillas de la lata Y así simplemente amigos, así de sencillo es como se hace un borracho para carpintería Ya después venimos a nuestro petróleo En este caso yo recomiendo siempre petróleo Puedes utilizar diésel Muchos utilizan gasolina Pero siento yo que la gasolina seca muy rápido Entonces yo siempre recomiendo amigos que lo mojes Que lo mojes con petróleo Que lo dejes completamente mojado Literal, literal, eso es literal De ahí que viene su nombre de borracho Porque hay que ahogarlo amigos en petróleo Dejamos que penetre Dejamos que penetre Y esta simple herramienta amigos nos ayuda a lubricar nuestro cepillo Y el cepillo al momento que lo deslizas aquí Tiene un mejor funcionamiento al momento de que estás canteando O estás utilizando tu cepillo en la madera Corre bonito, corre suavecito Y no te va a costar trabajo De ahí la importancia de tener siempre este borracho en tu taller Notamos enseguida como ha lubricado amigos la base de nuestro cepillo Y esto hace que nos funcione correctamente Y que deslice libremente sobre la madera Vemos que así simplemente sin el petróleo Tarda un poquito, como que le cuesta un poco de trabajo Pero venimos a nuestro borracho Lubricamos la base Y vemos Que esto jala Mejor Que esto jala y pues amigos así de sencillo se hace esta fácil y útil herramienta que es indispensable en el taller de carpintería y pues amigos espero que te haya servido de mucho este consejo y pues te invito a que no te pierdas los consejos semanales que estamos dando en este canal pues amigos si te gustó este consejo regálame un like y pues amigos te invito si no me conocen los invito a que se suscriban a Carpintero Vlogs y pues amigos hasta aquí este pequeño tip y como siempre amigos deseándole que se encuentren muy bien y nos vemos en la próxima hasta luego ¡Gracias!